Es mi amiga Anais, shhh. Hola. Vamos. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿qué haces? Hago un video por la clase de español, ¿y tú? Yo toco la guitarra. ¿Es interesante? Sí, ¿y tú? Sí, muy interesante. Ok, os dejo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Besos. Besos Anais y gracias. De nada. Adiós. Bienvenida a mi pueblo que se llama Sor Sursón. Es mi pueblo. Es la Plaza de Sor Sursón. Es el kiosco que se sitúa en medio de la plaza. A proximidad de la plaza se sitúa en Fortaleza. Es el Fortaleza de Sor Sursón. Es la ribera que se llama la Sor Sursón y que atraviesa el pueblo. Es la iglesia que se sitúa en Fortaleza de mi antigua escuela. y yo a esta escuela durante tres años. Es mi casa. Mi casa es grande. Es un salón, tres dormitorios, dos cocinas, dos desbanes, un garaje, un jardín y un telapán. Es mi jardín. Hay un garaje y el jardín de mis hermanos que se llama Alekson. Hola. Es la sala de recepciones. Hay una grande mesa que se va por las recepciones. El dormitorio de mi hermano que se llama Alekson. Hola. Hay un cama, un mesilla de noche, un televisor, un almario, un escribirio y una silla. Es mi salón. Hay dos sopas, una mesa, cinco sillas y una cocina. Es mi terraza. Hay una mesa y cuatro sillas. Es mi perro que se llama Ernest. Es mi familia. Es mi hermanos que se llama Alekson y Yanivan. Es mi pedrino que se llama Jean-Michel. Es mi perros que se llama Ernest y Piston. Es mi madre que se llama Fabienne. Es mi padre que se llama Gustavo. Hasta pronto. Estás bien. Es mi amiga. 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 ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ¿Sí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! Hola ¿Qué tal? ¡Muy bien esto! Muy bien, ok, ¿sabes? No sé, no sé, no sé, no sé. Ya no sé, no sé. T'es dormido en mi hermano que se llama Alexandre. Hola.